El señor de los cielos son pareja en la vida real Data Content barra baja Modified barra baja Date igual a Data Content barra baja Publised barra baja Date igual a 2018 A05 28 T2 y 33 0 0 0 Z Data Content barra baja Sound barra baja On barra baja Platform igual a O GONF U0 0 E1 LES MID 15 D PQ 5 barra baja 9 Type Person Text pareja Relevance 0,06281087 Disambiuation Type Other Text Historia Relevance 0,043650635 Disambiuation De poca fauna Inferno Clip Redmi Air Leb Seit Brewer 수 können cul� Que